Y ahora sí amigos, estamos con Gustavo Cordera Aquí para charlar un poco de este nuevo material de Tecno Animal Que es la novedad, muy trabajado y por suerte ya con muchas fechas que se vienen dentro de poquito Sí, es un disco que está llegando día a día en abanico a la gente Estoy recibiendo muchas respuestas emotivas, inteligentes Sensibles, despierta muchas cosas el disco Es un disco que toca fibras así emocionales Y creo que es un disco que cristaliza siete años de experiencia De esta nueva experiencia Y está llegando a tener una forma muy interesante el proyecto Por lo menos desde lo que yo soñaba ¿Es como algo distinto dentro de lo que es tu carrera solista? También lo que tiene que ver con la producción, con visitantes ahí a la cabeza Sí, 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 Eduardo fue el que de alguna manera eligió las canciones Eligió cómo hacerlas también, con qué género musical El temperamento, el estilo Y él creo que es uno de los responsables Y yo que lo acepté, acepté colaborar con esa idea de mundo Somos los responsables de que esté otra vez más en mi lugar Yo necesitaba volver a mi lugar Me fui, me fui al desierto y hoy volví Hablas un poco de eso, ¿no? De volver a recuperar quizás un lugar ¿Lo vivís así? Sí, 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 pero no es un lugar social Ese es mi lugar, adentro mío, ¿no? O sea, volver a integrar todos esos mundos, ¿viste? Que convivan el perverso con el místico Que conviva el personaje revolucionario Con el personaje más sensible Que conviva lo revulsivo con lo espiritual El barrio con la poesía más fina y más profunda Que todos esos universos Ese cambalache, como diría Dillépolo Estén en mí Sin necesidad que tenga que condenar partes Para que prevalezcan otras, ¿no? O sea, con todo ese barro Con todos esos mundos y universos Que conviví a lo largo de toda mi vida Hoy yo me abrazo Yo hacía como que no iba a pasar Distraía en otras cosas la mirada Aunque sé que es permanente El cambio de lugar Yo quería protegerte bajo el ala Imagino que muchos debían estar esperando Sobre todo en esta etapa También una cosa así más política Si se quiere de cordera Y fuiste por otro lado Que a mí me parece que esa es una virtud ¿No? Del artista de No hacer, no repetirse No hacer siempre lo mismo Inclusive no hacer lo que la gente está esperando de él Yo creo que un disco político Sería absolutamente funcional para el sistema O sea, un disco político es lo que le encantaría a Macri y a Cristina Para seguir creciendo Para seguir creciendo en sus errores Para seguir creciendo en sus formas tan absolutistas de ver la vida Este disco abre La política cierra, genera grietas Este disco produce encuentros Yo no voy a ser funcional nunca al sistema Te voy a pegar cuando sé que te puede abrir Que te puede doler Que te puede, de alguna manera Que nos puede beneficiar a nosotros como seres humanos Y cuando creo que pegarte Nos puede debilitar como nación Es darte poder, para decirte de alguna manera Te voy a ignorar Este, y creo que hoy es un momento Donde la gente tiene que empezar a recordarse a sí misma Amarse, reconocerse Este, retornar a la sabiduría de la medicina De la tierra De la nueva alimentación De la alimentación consciente De la meditación Del poder de las plantas medicinales Las drogas Como la medicina de la ayahuasca En San Pedro Este, la nueva educación Que es la educación libre La que propone Claudio Naranjo Las nuevas técnicas de sanación De Henry Corvera Hay un mundo nuevo Que está fuera de la grieta política Que es mucho más profundo Y más revolucionario Y interesante Y que hace que las personas Se liberen Y no sean esclavas Yo creo que las personas Que están en la grieta Están ahí justo metidos en la grieta Siendo esclavos Y hacer un disco político Sería alimentar a esa grieta Alimentar a esa separación Si bien en la intercambio Y se viene el estallido Si bien el estallido Si bien el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si te viene alguna duda Ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? De toda tu historia has vivido un montón de situaciones Digo, antes inclusive que las canciones de Versuil sean muy conocidas Te has caído, te has levantado Has resucitado Y en este último tiempo has encontrado como una tranquilidad Y sobre todo me parece en este disco Si, es una tranquilidad que forma parte de expresar mis emociones Que se yo, viste Ayer fui a una especie de conferencia de prensa en Teimagen Y me saqué O sea, con periodistas jóvenes Y que se enojaron conmigo Pero no me lo pudieron expresar Porque la gente está más reprimida En cuanto a sus emociones En cuanto a enfrentar, ¿no? Nosotros éramos más combativos Más rockeros, viste Vamos a pelear Vamos a discutir, vamos Y me saqué ¿Qué es lo que te enoja hoy? No, es que son pulsiones viscerales Hay veces que me enojo con alguien A veces que me enojo con un director técnico A veces me enojo con un presidente A veces me enojo con uno que vive en una repartición municipal A veces me enojo muchas veces Más veces me enojo conmigo mismo O sea, me puedo enojar También puedo expresar la tristeza La angustia, la alegría Entonces, eso es lo que me da cierto equilibrio Y sienta tranquilidad ¿Te enoja cuando te piden que vuelvas con Bersuit? En un punto sí En un punto sí En un punto sí porque esa persona Yo sé que esa persona lo dice de corazón Y lo dice porque tiene el deseo De que De que Tiene el deseo de que Ese pasado vuelva, viste Pero Es muy doloroso saber para mí Que yo ya no puedo Volver a tener 30 años, viste Es como decir a una tumba Pedirle a esa persona que resucite, viste O decirle a una persona que se enamoró De otra persona de su vida Y que vuelva a su primer amor, viste Y gritarle en la casa Que volvés con Marcela Volvés con Marcela O sea, viste Eso no ocurre en la vida Pero sí ocurre con las bandas de rock Y después lo que ves Lamentablemente Es que el dinero empieza a ser su fuerza Porque es un gran negocio La nostalgia Y Y jugar a eso Y las bandas a veces acceden Y Mirá los Tantísimos ejemplos de bandas Que han retornado Y mirá en las caras, loco Mirá lo que pasa Observálo realmente Observá lo que pasa Si tienen algo que ver con aquello que vos amabas Igualmente sos consciente Imagino que para un montón de pibes Como yo Inclusive De Treinta y pico A veintipico Veinti largos A treinta y largos Las canciones de Bersuit En esos finales de los noventa Y principios de dos mil Marcaron algo muy fuerte Una esperanza Una resistencia Yo me acuerdo Y recién Lo hablaba De banderas argentinas Flameando papelito Celeste y blanco Y salir de Lunapar Realmente creyendo Que cuando todo se caía a pedazo Había todavía algo Ahí para delante Por qué luchar Y demás Totalmente Totalmente Y esa fue la impronta Y hoy para mí La impronta revolucionaria Es la conciencia Y algo muy vago Por el momento Pero la conciencia Es ver solamente Tener los ojos abiertos Tener los ojos libres Y siento que Por alguna razón Se me carga a mí La responsabilidad De la separación De Bersuit Y me gustaría Que le pregunten A ellos Por qué no vuelven conmigo Y no me vengas Con cuentos chinos Excepté Cártel O no la doná Solo no me aguas Como también lo soy yo Y argentino Gracias a Dios La Argentina Álvaro La Argentina Álvaro La Argentina Álvaro La Argentina Álvaro Álvaro Muchas cosas Que pasaron Y cuando pude verlo Cuando pude curtir el duelo Cuando pude expresarlo Vivirlo Me relajé Mis hijos me ayudaron mucho A eso también A reconocerme en ese momento De mi vida Y ahora Y ahora Soy más Más amplio Más 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 grande Que en ese momento Porque Acepté mi pasado Y la gente se relajó También Cuando pude Cuando pude aceptar mi pasado La gente Dijo Bueno a ver Que estás haciendo Este ahora Y entonces Ahora vos vas a los conciertos Y Y te vas a encontrar Con que la gente canta Con la misma fuerza Soy mi soberano Que Murguita del Sur O con la misma fuerza Te cantan Agua de Río Que No sé Puedes llegar a ser Madre de una sola Y que Se dan cuenta Que todo eso Hoy ves Ves este disco Y te vas a dar cuenta Que el mismo compositor Que alguna vez hizo No sé Otra sudestada Hoy está escribiendo Vieja Vida Que el mismo compositor Que alguna vez hizo Que hizo O Ciquito de Ratón O Masturbación en Masa Hoy está haciendo Pitito Y está haciendo Este Muero por esa nena Que el mismo compositor Que hizo Un pacto O Ansiedad De No ansiedad Ansiando Libertad Está haciendo ¿Qué será de vos? O el volcán Son hijas Son nietas De aquellas canciones Así que Que En este presente Van a encontrar El ADN del pasado Y creo que esa Es la respuesta Es La respuesta Va a estar Y la clave Va a estar Siempre Voy a estar Donde Estén mis ganas ¿Por qué? Porque las ganas Mías Me dan Entusiasmo Me dan creatividad Me dan amor Me dan felicidad Y entonces Yo no Por respeto a mí Y a la gente Que nos viene a ver Siempre van a encontrar Un tipo Que parado ahí Arriba de ese escenario Esté haciendo Eso con ganas En donde esté Inversuit En la caravana Solo Cantando tango En un bar Siempre voy a estar Porque tengo ganas Y ese es el mejor regalo Que le puedo hacer a la gente Dame Solamente Lo que más te guste Y nada más 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 Lo que más te guste Sí